a partir de la primera y segunda guerra mundial el hombre se dio cuenta de que necesitaba medicamentos en forma masiva y que la naturaleza no le iba a proporcionar en esa cantidad entonces empezó la etapa de síntesis a partir del laboratorio se empezaron a fabricar fórmulas y de ellas medicamentos de manera muy voluminosa como podemos apreciar en estas fases para la aprobación de un medicamento el tiempo que tarda el desarrollo de un medicamento es aproximadamente 15 años y se gasta también aproximadamente 800 mil millones de dólares es costoso y su rendimiento es bajo por eso que los medicamentos son caros que es la acción farmacológica es la modificación que producen los fármacos en las funciones del organismo en el sentido de que pueden aumentar o disminuir estas funciones los fármacos no son milagrosos no crean funciones nuevas no hay un fármaco que invente una función sino que el aumento lo disminuye, lo modifica y la acción farmacológica se clasifica en estas 5 tipologías un aumento de la función que es la estimulación por ejemplo cuando tomamos un café la cafeína que es uno de sus componentes tiene un efecto estimulante central a nivel de la corteza cerebral la estrindina es estimulante también aumenta la actividad refleja de la médula espinal es una acción de estimulación lo contrario es la depresión o sea la inhibición o disminución de las funciones de las células si la depresión es profunda hay una abolición de las funciones se llega a la parálisis y el cese de todas las funciones que viene a ser la muerte hemos escuchado a veces hablar de parálisis cardiorrespiratoria por ejemplo hay una depresión a nivel del bulbo la irritación es una estimulación violenta que la producen sustancias llamadas ácidos o bases que generalmente no son medicamentos pero que tienen una acción sobre el organismo llegan hasta la inflamación llegan a la destrucción de los tejidos etc la acción de reemplazo su nombre mismo dice es la sustitución de una secreción que falta por ejemplo cuando se produce la diabetes una de sus causas es la falta de la insulina se le suministra insulina ya sea de origen natural, animal o sintética se está produciendo una acción de reemplazo o en el caso de otras hormonas como por ejemplo la progesterona en caso cuando hay amenaza de aborto se suministra progesterona y la actividad fisiológica se restablece se llega a la homeostasis o sea a restablecer la función normal y una última acción que es la antifecciosa que se debe a un grupo de sustancias como los antibióticos los quimioterapéuticos que destruyen los microorganismos que producen esas infecciones pero sin embargo resultado de esa destrucción hay efectos sobre el organismo entonces hay una acción anti-infecciosa eso es la acción lo que producen los medicamentos en diversas etapas en diversas áreas del organismo pero los fármacos pueden hacer su acción a nivel local por ejemplo un antiácido está actuando ahí en el estómago un medicamento tópico está actuando ahí a nivel de la piel o también su acción puede ser general o sistémica en cualquier parte del organismo y también hay una acción indirecta o remota que el fármaco lo hace indirectamente a través por ejemplo del sistema nervioso o del sistema humoral resultado de la acción farmacológica tenemos el efecto el efecto farmacológico es una consecuencia de esa acción y esto si nosotros lo podemos ver lo podemos apreciar con los sentidos lo podemos medir lo podemos registrar incluso instrumentos que nos permiten automatizar el registro de esas consecuencias eso es la acción si nosotros tomamos un café la cafeína que contiene produce una acción estimulante eso no lo podemos ver pero si externamente podemos apreciar que ha habido un aumento de la frecuencia cardíaca ha habido un aumento de la motivación etcétera eso si lo podemos registrar ese es el efecto farmacológico o la consecuencia todo medicamento tiene una acción principal por ejemplo puede ser un este antiestamínico un cardiotónico etcétera esa es su función principal para la cual fue creada pero la mayoría de medicamentos tienen acciones colaterales es decir que se presentan simultáneamente con el efecto principal pueden ser efectos indeseables algunos causan vómitos a veces lacrimeos sequedad de la boca trastornos de la visión entonces permanentemente la industria farmacéutica anda buscando medicamentos desprovistos o con menos reacciones colaterales sin embargo es difícil siempre todo medicamento trae sus reacciones indeseables y también presentan efectos secundarios que no son debidos a la acción farmacológica primaria sino que ya son consecuencias por ejemplo cuando se administra un antibacteriano se liberan endotoxinas o se liberan las paredes de la célula de estas bacterias y estas van a provocar una reacción inflamatoria o proinflamatoria es un efecto secundario entonces un medicamento o en general cualquier sustancia extraña como ya la hemos visto en fisiología atraviesa las barreras las membranas celulares y presenta fases la fase de absorción como se se absorbe un proceso por el cual las sustancias atraviesan las membranas y eso mayormente por su propiedad de liposolubilidad y quedan disponibles en el plasma para su distribución luego viene la distribución a través de todo el torrente sanguíneo mayormente los medicamentos se fijan a proteínas y fijadas a estas proteínas las albúminas porque tienen una mayor área de contacto son más grandes van por todo el organismo y luego estas estas este medicamento fijado tiene una parte que se va liberando de esa proteína ese es el medicamento activo ese es el medicamento que va a producir la acción farmacológica y a medida que se va liberando se va biotransformando también se va metabolizando entonces nuevamente se va liberando se va metabolizando y se va eliminando es todo un ciclo que atraviesan los medicamentos o cualquier sustancia extraña al organismo una sustancia extraña al organismo se llama xenobiótico de xenón extraño biosvida cualquier xenobiótico por lo general va a atravesar por estas fases absorción distribución fijación el metabolismo o la biotransformación también se llama y la eliminación estas etapas que tienen el acrónimo del ADMED porque hay una etapa de liberación los medicamentos se liberan por ejemplo pueden venir en una pastilla pueden venir en una cápsula se liberan vamos a considerar la vía oral se liberan en el estómago en el tracto gastrointestinal se absorben por los mecanismos de absorción ya conocidos se distribuye se va a la biofase se distribuye por todo el organismo se metaboliza se biotransforma y luego se excreta lo mismo acá tenemos la liberación de una tableta una pastilla se absorbe en la mucosa gastrointestinal en el hígado hay un proceso de resistencia al hígado se opone a estas sustancias extrañas y produce lo que se llama el efecto del primer paso el hígado regresa al encuentro de toda sustancia extraña y transforma viene todo un proceso de biotransformación en la cual la droga se va a transformar en metabolitos por lo cual se va a excretar pero la droga activa como hemos dicho en la circulación se puede fijar en tejidos todo un proceso de distribución se puede fijar en los tejidos o puede ser activamente va hacia su órgano blanco busca el órgano y dentro de ellos las células y dentro de las células los sitios activos donde va a actuar esos sitios activos donde actúa hay una integración droga-célula eso se llama receptor que ya lo veremos más adelante